En esta fecha tan importante, en esta época del año, el IPS está dando a una módica suma repelentes, ¿no es cierto?, para el mosquito y, bueno, es importante que en nuestra provincia, que es frontera con otros países que tienen al dengue como epidémico, tal es así Brasil y Paraguay, nosotros nos protejamos y prevengamos de estas epidemias vecinas. El protector en repelente es a un precio muy disminuido con respecto al mercado, con respecto a farmacias, con respecto a supermercados, a una módica suma de 100 pesos, se pueden vender dos por afiliados mensualmente. Y es una de las medidas preventivas más importantes para justamente que el mosquito que transmite el virus del dengue no nos pique, ¿no es cierto?, aparte hay otras medidas como ya sean los repelentes, ya sean las pastillas, ya sean los mosquiteros, etc. Pero esta es una de las medidas importantes para tener en cuenta en nuestra provincia y es crucial, y el IPS y el Ministerio de Salud Pública de la provincia están dando respuestas categóricas. ¿En todas las farmacias y delegaciones del IPS? En todas las farmacias y delegaciones del IPS, exactamente. ¿Los protectores solares también tienen la posibilidad de la afiliado de comprarlo? Exactamente, los protectores solares, nosotros pensamos mucho en lo que es la prevención y justamente para prevenir el cáncer de piel los protectores solares son indispensables, es así que también los tenemos a un 50% del precio del mercado. Hemos tenido una línea de una marca muy reconocida, a una módica suma para que la gente pueda acercarse y comprarlos y protegerse, que es lo que queremos desde el instituto, que la gente se cuide, que la gente se proteja, que la gente se educa y que la gente aprenda la importancia de estas medidas preventivas sencillas, si se quieren, porque ponerse un repelente de mosquitos es crucial, hay que ponérselo cada 6 horas aproximadamente, y la protección solar, ¿no es cierto?, todos los dermatólogos siempre hablan de estos horarios claves en los que uno no tiene que estar expuesto y si por alguna particularidad uno sale al sol, ponerse estos protectores solares para no disminuir los rayos ultravioletas. Allá está más de 200.000 afiliados, ¿de qué inversión aproximada estamos hablando? Sí, nosotros en el instituto tenemos más de 200.000 afiliados y la inversión es importante, ya hemos hecho una inversión de 10 millones de pesos en lo que es repelentes y hemos hecho una compra de protectores solares que eso va a persistir, ¿no?, de acuerdo a una demanda, así que eso estamos viendo todo esto. Con Carnel, con Carnel, IPS, ¿cómo es? Exactamente, como vamos a tener ese control, ¿no?, que son para los afiliados del instituto, se va a requerir el carnet del afiliado y se van a dar, en el caso de los repelentes, dos por titular. Los repelentes, los protectores, en cualquier factor, el disambio para niños también. Exacto, hay para niños, para adultos, con diferentes características, ¿no es cierto?, diferentes potencias de protección, pero sí hay una gran gama y a un precio, insisto, de 50% del mercado.